Hola a todos, sean bienvenidos, mi nombre es Emanuel, por si no me conocían, el día de hoy vamos a hablar de un cotilleo que está bastante, bastante fuerte y es que, bueno, hace poco se anunció una nueva edición de Supervivientes All Star y que inicia más o menos poco tiempo después de que acabe la edición actual Bueno, y es que resulta que en la cuenta de Instagram de Algo Pasa TV han adelantado el fichaje de Olga Moreno Bueno, y esto significa muchas cosas ahora mismo y es que, primero, vamos a volver a ver a Olga en televisión y esto da a entender de que le quitan, le quitan el veto que tenía a la familia Flores Moreno y bueno, va a ser curioso ver a Olga de nuevo en televisión A ver, regálenme un segundo que yo tenía por aquí esto preparado Bueno, aquí está A ver, si nos metemos aquí en la cuenta de Algo Pasa TV, ya habían adelantado el fichaje de Adara Molinero que ahorita vamos a verlo que sí, está confirmado totalmente que Adara Molinero va a ser concursante de Supervivientes Le dice, Adara Molinero será concursante de Supervivientes All Star exclusiva a Algo Pasa TV Y bueno, aquí ya la gente dando su opinión, ¿no? No decía que ni iba a participar más en un reality Madre mía, ¿qué habremos hecho para merecer esto? En serio, por Dios, vaya aburrimiento Telecirco Siempre más de lo mismo tirando de lo antiguo Pero, ¿qué hemos hecho para aguantar otra vez a esta chica? No, otra vez esta Bueno, la gente generalmente no está contenta con este fichaje Incluso había leído a alguien por aquí que decía que no le iba a perdonar por lo que le hizo a Raf Bueno, referencia a la edición anterior Y aquí está Y aquí está algo que adelanta algo que pasa a TV Olga Moreno será concursante de Supervivientes All Stars Y bueno, ya aquí hay gente Mira, por ejemplo Dice, es nuestro momento primera expulsada Cuando no pueden ir más a peor van y se superan El código ético lo aplica Parece ser cuando les convienen Se puede votar ya para echarla Ya tenemos la primera expulsada de Supervivientes No hay botón de dislike Qué fuerte, hay gente bastante en contra de este fichaje Pero bueno, me gustaría saber en los comentarios Ustedes qué opinan de esto Y bueno, aquí hay uno que otro comentario Dando a entender que la otra finalista tuvo que haber ganado Y bueno, esto está curioso Porque vamos a volver a ver a Olga en Supervivientes Y bueno, después de todo lo que ha sucedido Con la ruptura con Antonio David Y que ahora es pareja de su representante Agustín Etienne Pues mucha gente de La Marea Azul Ha cambiado su opinión para con Olga Entonces vamos a ver la cuenta aquí Oficial de Supervivientes Donde confirman el fichaje de Adara Molinero Para esta nueva edición Y es curioso porque En esta edición va a estar Sofía Suezkun Que también le quitan el veto de Telecinco Supongo que necesitarán audiencia Y se están dando cuenta de que Pues de que esto de los vetos es un error completamente Y bueno, aquí está Adara Molinero Vamos a ver Qué fuerte, bueno, ya es oficial Soy concursante de Supervivientes All Star Y estoy emocionadísima Y no aguanto las ganas Pues de querer ir para allá Ya Mi objetivo volviendo a Honduras Es darlo todo, disfrutarlo Volver a vivir la experiencia De ver las estrellas Y bueno, es que la gente está haciendo bastante crítica Dice, primero eliminada No olvidaré lo que le hiciste a Raph No sé qué importante hizo Si lo único que hacía era El tomar el sol y humillar a su amigo Debería ir a Raph Bueno, la gente bastante del lado de Raph Beno Estaba empeorando Sofía y Adara Si no aguanto a una Las dos juntos ya imposible Por favor, quitar a esta chica ya de la tele ¿Dónde están Alejandro Nieto? No hay nadie con más de una neurona Uy, la gente está bastante en contra de Como de El casting Bueno, del casting no De Como de la lista de concursantes de momento Expulsar a Adara antes de que entre Qué fuerte Incluso se está rumoreando Ahora mismo Los fichajes también de Rosa Benito Como concursante Y bueno, también me gustaría saber Ustedes qué opinan de ese posible Reparición de Rosa Benito En Supervivientes A ver, yo tenía también aquí preparado Algo para mostrarles Y es que recientemente Pillaron a Olga con su pareja Agustín Etienne Vamos a ver Aquí está Y me pareció algo curioso Y es que No sé si es mi impresión mía Pero no se les nota como tanta Complicidad No sé si yo Si es cosa mía De que soy un poquito Cospiranóico Y bueno, un poquito exagerado Pero bueno, vamos a ver Qué Qué tienen para decir Si han dado alguna declaración ¿Todo bien? ¿Ten cuenta? ¡Ten cuidado! ¡Uh! ¿Cómo estáis tú? ¡Madre mía! ¿Qué tal? Hola, Agustín ¿Cómo estáis? Todo bien, todo en popa, ¿no? ¿Cómo estáis? Romántica En Madrid Aprovechando el tiempo ¿Qué es? Pero vamos a ver No sé Oye, te quería preguntar Por supervivientes ¿Cómo te has visto, Olga? ¿Habéis visto a supervivientes? ¿Cómo estás? Qué bien Qué bien Qué bien pasía que nos veía A ver Pues Olga aquí Intenta evitar la pregunta Pero pues miren la reacción De cuando le preguntan Por supervivientes Obviamente En este momento Ya el fichaje de Olga Ya estaría cerrado Ya estaría firmado Y obviamente Todo esto es un movimiento Por parte pues de su pareja Y representante Agustín Etienne Que él habrá ¿Cómo lo puedo decir? Como Animado A que se A que se tire este reto De ir a supervivientes Una vez más Y miren la reacción concreta De Olga Cuando se le pregunta Por supervivientes Se muerde Se muerden los labios ¿Habéis visto a Olga? ¿Habéis visto a supervivientes? Mira, mira, mira Se muerde Se muerde Se muerde los labios ¿Cómo estás? ¿Qué de tiempo hacía que nos veía? Obviamente pues no les gusta Que les hagan este tipo de preguntas Que los paren en la calle Pero pues al final del día Son personajes públicos ¿Qué te está pareciendo? La actitud y todo lo que ha pasado Con Ángel Cristo Venga, que hay mucha gente Pero tendrás opinión Tú que eres una experta superviviente ¿Qué te parece todo lo que ha acontecido Con Ángel Cristo? Ten cuidado La vida está de refilón Por lo menos ¿Te ha gustado su concurso? Ten cuidado Anda No voy a decir nada Gracias Claro Yo en este momento Este video salió hace un par de días Yo no lo había comentado Ni había hecho un video al respecto Pues porque Bueno, no había dicho la gran cosa Pero ahora con esta noticia De que va a ser concursante Pues ya la cosa cambia bastante Y obviamente Ella prefiere no decir nada Por Pues no sé Por tema de contrato Ok, acaba de pasar el gato Por tema yo no sé Contractual Pero simplemente Deciden hablar del tema Qué fuerte ¿Qué ha gustado su concurso? Tené cuidado Anda No voy a decir nada Gracias Pero si es solo una opinión De un concurso En el que tú has participado Y que va a participar otra vez Hace tanto tiempo Que no veo Que estoy En otra etapa de tu vida Que te parece que ha pasado Hace muchos años Oye Hay planes de boda entre vosotros Para ya lleváis su tiempo A mí me ha gustado el concurso De Javier Hungría Perdón que me ría Pero es que es curioso Como evade la pregunta Le preguntan Oye Pues se les ve Bien a los dos juntos Si quieren casar Y se responde Agustín No, pues me parece genial El concurso de Javier Hungría La verdad O sea Nada que ver Pero bueno A ver Hay planes de boda Entre vosotros Pues ya lleváis su tiempo Recordemos que Se supone que A día de hoy Todavía Antonio David Flores Y Olga Moreno Son esposos Todavía están casados A mí me ha gustado El concurso de Javier Hungría Por la cara Sí Es un comentario por la cara Bueno, no es un concurso malo Está muy bien Sí, eso es verdad Creo que Javier Hungría No sé si está representado Por Agustín Es que hace rato Que no sabía Ni de Olga Ni de Agustín Porque estaban Estaban bastante Alejados del foco Del foco mediático Y ahora sale esta noticia Donde Olga va a ser concursante Pues obviamente Esto es decisión De Agustín ¿Es el que más te ha gustado De todos? Sí Es más educado ¿No? Pero bueno Yo creo que aquí Simplemente deciden No hablar más Del tema Pasan de todas las preguntas Y no van a dar Más declaraciones Porque en este momento No se sabía La noticia De que Olga iba a volver A ver Esto es fuerte Porque como ya dije Esto significa Que le quitan el veto No sé si a toda la familia Flores Dudo que vayan a hablar De Antonio David Pero esto significa Que Olga va a estar En Supervivientes Y va No sé A lo mejor hablar de Yo qué sé De su familia Porque O sea Ahora mismo ¿Qué otra cosa Interesante Puede tener Olga Moreno Si no es Yo qué sé Hablar de las cosas Que ha dicho Marta Aquí en YouTube De lo que ha sucedido Con Antonio David Incluso de Rocio Flores Pero bueno No sé si Bueno Se estuvo hablando De que a lo mejor Ni que fuéramos Hablen de Antonio David Pero parece Pero parece que ahí también Tienen una especie De código ético Y lo tendrían Prohibido Pero bueno Me gustaría saber Su opinión en los comentarios Sobre esta noticia Olga a Supervivientes Así que si les gustó El video Por favor no olviden Dejarle un like Compartir Suscribirse Y además Tienen la opción De hacerse miembros Del canal Pues que eso me ayudaría Un montón Así que si les gustó Nos vemos En una próxima noticia O cotilleo Como este Que la verdad Está bastante fuerte Adiós